Muy buenos días a todas y a todos. Euskadi sigue atravesando momentos difíciles tras haber superado, por ahora, lo peor de la pandemia. Pero sabemos que ahora toca hacer frente a la crisis socioeconómica. La cuestión importante es saber si hemos aprendido algo de este virus, la lección que nos ofrece este virus. Si nos ha quedado suficientemente claro que debemos repensar el sistema de cuidados, que debemos mejorar constantemente nuestros servicios públicos y que necesitamos transitar hacia una economía verde, sostenible, a pasos agigantados. Hemos propuesto un plan audaz y ambicioso de reconstrucción para Euskadi, con medidas concretas que pasan por reforzar y garantizar la sanidad y la educación públicas, por transitar hacia esa economía sostenible y por plantear un sistema fiscal más equitativo y redistributivo. La pregunta es, ¿quién va a defender estas políticas? ¿Quién va a defender la sanidad pública y a integrar el modelo residencial de cuidados en el sistema público? ¿Quién se va a asegurar de que la factura de esta crisis no la vuelvan a pagar los de siempre? La derecha vasca no ha implantado ni desarrollado estas políticas que demandamos y no lo va a hacer. Creo que un gobierno con el Carrequín Podemos en Euskadi, al igual que en el Estado, es la única opción para hacer reales estas políticas. Y lo que está claro es que en Euskadi nadie va a gobernar en solitario. Si leemos las principales propuestas programáticas de los partidos progresistas de Euskadi, de Bildu y del Partido Socialista de Euskadi, vemos que abogan también por transitar a la economía verde. Nos podemos poner de acuerdo y en muy poquito tiempo sobre cómo garantizar un sistema de cuidados que dignifique la vida de todas y cada una de las personas. Y desde luego podemos hablar también de sintonía cuando decimos que la fiscalidad tiene que atender a criterios de equidad y redistribución real de la riqueza con instrumentos tales como la tasa COVID. Por tanto, ¿quién sino nosotras juntas puede y está dispuesto a llevar a cabo estas políticas? Desde luego el PNV no. Nadie va a gobernar en solitario en Euskadi. Así que seamos más realistas y seamos honestos con nuestro electorado. Asimilemos el tripartito y comencemos a hablar sin tapujos en clave de coalición. Es que ricasco.